Son luz, son vida, amor, amigas Son la fuente de vida que Dios creó Para darlos la luz del sol Son piernas, son bellas, vaso frágil, luna llena El complemento perfecto de la creación ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia a las mujeres No corten sus alas, deja que duelen Por una como ella estamos hoy aquí No haga violencia a las mujeres No corten sus alas, deja que sueñen Por una como ella estamos hoy aquí Delicadas, amadas, rosas rojas Tan enamoradas Son la fuente de vida que Dios creó Para darlos la luz del sol Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena El complemento perfecto de la creación ¿Por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia a las mujeres No haga violencia a las mujeres No corten sus alas, deja que duelen Por una como ella, por una como ella Por una como ella estamos hoy aquí No haga violencia a las mujeres No corten sus alas, deja que sueñen Por una como ella, por una como ella Por una como ella estamos hoy aquí Por una como ella estamos hoy aquí Gracias por ver el video